No, tenemos que ir después, eh. Ahora, diría yo. Soy yo esto, estoy acá. ¡Soy yo! ¡Mauro de la p*** madre! No hice que entrar. ¡Te dije, soy yo! Sí, cuando ya te había disparado. No, fue antes. La p*** madre, me hacé gastar cosas al pedo. No sé, no los veo igual. Van por atrás de la casa, ya van, mirá. 185. 185. Mate uno. C***le los kills. Ahí está, Berta. Mirá vos, si disparan igual. Mándale turbo, Lukita. No hay mucha diferencia entre mierda. Mándale turbo, boche. ATR. El buggy para mí es al pedo. Si fuera un ship, puede ser. Pero el buggy te regala mucho. Ah, mirá, allá vi un ship. ¿Lo voy a buscar? Dale. Tienes que decir que no. Tienes que decir que no. Hay un auto ahí. Yo a alguno le disparo, eh. Sí, Mauro. El que avisa no traiciono. Y lo veo opuesto. Sí, Mauro. Tu especialidad es de delatar gente. Definitivamente acá no. Mauro muriendo en 3... 2... Dale, vengan a llevar, boludo. Hay un montón. Bueno, ya fue. Vengan a llevar igual. Mauro, estás delatando a todo, boludo. No, ¿qué pasó? Me pegaron a mí. Ahí está. Dale, ¿cuántos tiros necesita para morir? Dale, ya se murió. Lo maté, lo maté. No, no está. Lo van a curar. Oh, no sé. Mi hijo. Se metió adentro y lo curó a otro que estaba ahí también. No, no llega ni. No me importa. Ah, ya la veo llegar. Eh, un poquitito más y llegaba, eh. Si tampoco es tanto. Hay un auto. ¿En dónde? Nos va a chocar, nos va a chocar. Me di algo. Dale que explota, dale que explota. Ay. Nah, no es mentira, boludo. Allá vino. Ahí por NE debe estar. Sí, ahí no es. En... En 30. Ah, sí, en el arbolito. Te pareció, ¿no? Sí. Por ahí. Ahí. ¡Naaa! Estoy feliz. Ahí hay otro encima. Sí, sí. Son tres ahí. Te guarda con el punto, eh. Te estás sacando un montón de vida. Salí ahí. Salí ahí, maravillas. Salí ahí. Mal, 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 mal. Ahí está corriendo, ¿lo ves? No, no. Ah, sí, 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 sí. No te veo la piedra. Sí, sí, ya lo veo. Ah, fue a curar al otro, fue a curar al otro. No, no, no. No me dejan matar, boludo. Qué bronca. Qué bronca que me da cuando no te dejan matar. Oso, hay una moto acá, guarda. Ahí le disparé a alguien. Guarda, lazo, guarda. Guarda, guarda. Guarda, Lucas. Guarda, Lucas, sí. Lo mirás por dos. Yo también te lo miro más. Acercamos más, boludo. Guarda que está yendo por el otro lado. Guarda, Lucas, sí, guarda. Cal, cala la p***. Se parió. Bien, lo maté. Bien, yo también maté el mío. Lucas, ¿estás bien? Sí, sí. Tienen cosas. ¿Murieron los dos? Sí. Sí. Oye. Vamos a llevarle cosas. Guarda, Lucas, está acá. Está acá, está acá, está acá. Está acá, está acá. Está dentro del otro. Está ahí dentro, guarda, Lucas. Salí, salí. No, para. Salí, salí, salí. Salí de ahí. Ya está, listo. Murió. Ah, murió joya. No era dos granadas, boludo. Lucas, es un paquete. Uy. Guarda, boludo. Jajaja. ¿Cuántas bombas tiraban? Tres, boludo.